Segunda Epístola de San Juan Apóstol Capítulo 1 Salutación El anciano a la Señora Elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no sólo yo, sino que también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Permaneced en la doctrina de Cristo Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Que nos amemos unos a otros Y este es el amor Que andemos según sus mandamientos Este es el mandamiento Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio Porque muchos engañadores han salido por el mundo Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne Quien esto hace es el engañador y el anticristo Mirad por vosotros mismos Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo Sino que recibáis galardón completo Cualquiera que se extravía Y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Si alguno viene a vosotros Y no trae esta doctrina No lo recibáis en casa Ni le digáis Bienvenido Porque el que le dice Bienvenido Participa en sus malas obras Espero ir a vosotros Tengo muchas cosas que escribiros Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta Pues espero oír a vosotros Y hablar cara a cara Para que nuestro gozo sea cumplido Los hijos de tu hermana La elegida Te saludan Amén